¿Iniesta llegará al fútbol argentino? El trueque que piensa Boca por Paolo Guerrero Gallardo quiere a dos promesas de la Superliga Las exigencias de Guardiola al Manchester City El futuro de Mauro Icardi en el PSG La joya francesa que quiere el Real Madrid El hackeo a Boca que le terminó costando más de medio millón de dólares Las confesiones de Lucas Prato después de la final ante Flamengo El Cholo Simeone quiere a un argentino BKCC mira a dos jugadores de Boca para Racing Los problemas en el vestuario de Independiente Las vacaciones de algunos futbolistas y mucho más Buen día para todos, mi nombre es Juaco Y bienvenidos a un nuevo resumen con lo mejor de este viernes Que viene cargado con todo lo que trae este potente mercado de pases Antes de arrancar te quiero recomendar descargar OneFootball La aplicación disponible para Android y IOS En la que podrás vivir al máximo el deporte Siguiendo en tiempo real el resultado Y las estadísticas de tu selección, equipo o liga favorita en el mundo Así que si no querés perderte de nada Te recomiendo OneFootball El link te lo dejo en la descripción Y seguimos con el mercado de pases Un mercado donde se está hablando más del tema de entrenadores que de jugadores Desde Inglaterra, el Arsenal acordó la llegada de Mikel Arteta El principal ayudante de Pep Guardiola en el City Una llegada que ilusiona a los Gunners Que tendrán de vuelta a su ex jugador Que se dio el gusto de aprender lo mejor de Guardiola Pero claro que esta decisión molestó al Manchester City Y a Pep algo le debe haber tocado la partida de su mano derecha Un Guardiola que no está pasando sus mejores momentos en Inglaterra Y en medio de los rumores que hablan de su salida Pep le habría pedido 3 fichajes de peso al club Más un nuevo ayudante técnico para luchar en Champions Donde se las verá en octavos contra el Madrid La prensa cuenta que de no cumplirse estas exigencias El ex DT del Barça podría irse en junio del 2020 Y ante estos rumores Como posible reemplazo de Guardiola Aparece el nombre de Mauricio Pochettino El ex Tottenham que está sin club A la espera de una tentadora oferta de un grande europeo ¿Y vos lo ves a Pochettino dirigiendo el City? Y del mercado de técnicos también hay rumores de jugadores Donde el Inter prepara ya una oferta por Arturo Vidal Para luchar por la Europa League Actualmente el chileno tiene un valor cercano a los 25 millones de euros Un Inter que puede llenar sus arcas Gracias a la venta total de Mauro Icardi al PSG Que está encantado con el goleador Y pagaría su pase al equipo italiano de 70 millones Lo único que podría cancelar esto es Guandanara Que sigue viviendo en Italia Y mucho no le gusta la idea de mudarse del todo a París Habrá que ver cómo se resuelve este tema ¿Vos cómo lo ves a Icardi en el PSG? ¿Crees que es su mejor momento? Otro goleador en la carpeta europea es Haaland El noruego de 19 años que la rompió en esta fase de grupos de Champions Y ahora es pretendido por el Leipzig de Alemania y el Manchester United Actualmente tiene una cláusula de 24 millones Un monto medio bajo Entendiendo el prometedor futuro del 9 Que en esta temporada marcó 28 goles en 22 partidos Y de promesas el Real Madrid sigue de cerca a Eduardo Camavinga El centrocampista nacido en Angola de 17 años recién cumplidos Que juega actualmente de titular en el Rennes de Francia De gran campaña en la actual temporada Un jugador que destaca por su tremenda técnica Enorme despliegue y gran capacidad para recuperar y distribuir la pelota Con mucha precisión para su corta edad Y es que está destacando tanto en la liga francesa Que fue premiado como el jugador del mes Por delante de Neymar, Mbappé y compañía Y hasta fue convocado por Francia para la selección Por todos sus años viviendo en el país Y este prometedor jugador Tiene una cláusula de 100 millones de euros Que bueno, el Madrid ya está juntando Decidido a pagarlo Pensando a largo plazo Y de decisiones El Cholo Simeone quedó encantado con el Chimi Ávila El delantero ex San Lorenzo Que la está rompiendo en la actual liga española Con el Osasuna Y cuenta con una cláusula de 25 millones de euros Se lo llevará el Cholo Y de mercados europeos Luciano Acosta Se rumoreaba que tras su paso por la MLS Había acordado volver a boca de la mano del oficialismo Finalmente, después de que Riquelme asuma como dirigente Decidió migrar a México Para fichar por el Atlas Y ya que mencionamos la MLS Hagamos un pequeño paréntesis Porque en Estados Unidos Se compartió el fixture del torneo Donde el club de David Beckham Debutará ante el Galaxy Su ex equipo Un Galaxy Que decidió anunciar el calendario Con un llamativo baile De un fanático Acompañado de un sinfín de emojis Que causó el famoso cringe de los hinchas ¿A vos qué te pareció la idea del Galaxy? Pero bueno De bailes Vamos con el rumor Que explotó en Latinoamérica En las últimas horas Se trata de un rumor Desde TNT Sport En el que aseguran Que estudiantes de La Plata Después de la contratación de Mascherano A fuego lento Como dice el periodista Estarían seduciendo A Andrés Iniesta Para que termine su carrera En estudiantes Después que se cumpla su contrato en Japón Por el momento No hay mucho más que eso Un rumor Que se aferra A la relación de Mascher y Milito El actual DT del Pincha Con el español Campeón del mundo Y hay que tener en cuenta Que en mayo del 2020 Iniesta Iniesta cumplirá 36 años Y aún le quedaría un año De un contrato Que finaliza en junio del 2021 Y para vos Esto puede ser real O pensás que solo es humo Y de los rumores Sigamos con el mercado Con un Atlético Mineiro de Brasil Que programó una reunión con Sampaoli Para intentar sumarlo como técnico Para pelear en Copa Sudamericana Donde debutará anti-huracán Mientras que en Argentina El presidente de Racing Aseguró que BKSS Está 90% cerrado Para que sea El nuevo DT Un BKSS Que pretende reforzar a la academia Con dos jugadores de Boca Sebastián Villa Y Julio Bufarini Por el momento No es más que un interés Pero estemos atentos Donde no descartan Hasta un trueque Entre uno de los dos Por el pase de Ricardo Centurión Pero bueno Esto por ahora Es solo un rumor Y otro rumor de trueque Que suena cada vez más fuerte Es el que planea Boca Por Paolo Guerrero Un refuerzo Que se enfrió Con la llegada De la nueva dirigencia Que aún Debe acomodarse Económicamente Con los presupuestos Y por el momento No está en condiciones De negociar mano a mano Hay que tener en cuenta Que Guerrero Con 36 años Tiene una cláusula De 4 millones y medio De dólares Dinero que Boca Cuenta que no tiene Pero debido A la buena relación Que se formó Entre el Ceneise Y el Inter De Porto Alegre Las negociaciones Podrían incluir A un jugador Un trueque Donde aparecen Dos nombres Que Boca estaría Dispuesto a ceder Por Guerrero Sebastián Villa Y Bebelo Reynoso Dos jugadores Que perdieron Un poco el lugar Entre los titulares Que encima El chacho Varias veces Quiso llevárselos Sarrasi Y ahora Tendría la chance De quedarse Con uno De los dos Así que Por el momento Habrá que ver Cómo avanzan Las negociaciones Entre los clubes Y representantes De los jugadores Pero ya Desde Boca Confían que se podrá Definir todo En los próximos días Y mientras Paolo se acerca Guanchope Ávila No quiere perder terreno Y ya arrancó A entrenar Diez días Antes de la pretemporada En unas vacaciones Donde Mauro Zárate Se cambió de look Apodado por su esposa Como Diosito Del Marginal El Licha López Se hacía viral Por responderle A un ex compañero Del Benfica Que le pedía Al Toto Que vuelva a Portugal El flaco Schiavi El ex DT De la Reserva Compartía Una tarde con Messi En Barcelona Y el representante De Ángel Russo El técnico Que está A nada de ser presentado Compartía Una foto de Boca En su Whatsapp Y hablando De presentaciones Ayer Se comentaron mucho Las declaraciones De Amial Después De que sea anunciado Oficialmente Como nuevo Presidente de Boca Primero Por su error Al agradecer a Román Acá está faltando Un actor muy importante Que es Juan Ramón Riquelme Román Ya estoy con Román En libertad Un Riquelme Que por cierto Cuentan que estuvo Ausente en la ceremonia Para no opacar A Amial y Pergolini En su asunción Una ceremonia Donde el presidente Sorprendió a la prensa Con su anuncio Del robo De un hacker 600 mil euros Que tenían que haber Que tenían que haber entrado Al club Lo hackearon Estamos buscando responsables También nos vamos a presentar El día lunes En el juzgado federal Del doctor Lijo Para ver Donde fue el dinero En el club no está Pero ¿Qué fue lo que pasó? Bueno Resumidamente Ya comentamos Este caso En mayo De este año Donde un hacker Estafó al PSG Y Boca En un pago Del club parisino Alceneise Por el derecho De formación De Leandro Paredes Un pago De tres cuotas Donde habrían Engañado al París Que terminó Depositando Más de medio Millón de dólares En una cuenta falsa Y ante esto Boca No recibió Ni un centavo Y ahora con Amial Buscan encontrar El paradero del hacker Y sobre todo De ese dinero Así que habrá que ver Que hace la justicia Con estos 500 mil dólares Y de inconvenientes Económicos El secretario deportivo De Independiente Contó que actualmente El Rojo Tiene un vestuario Dividido Entre los jugadores Que ganaron la sudamericana En 2017 Y los refuerzos Que llegaron Posteriormente Con sueldos Más elevados Que los campeones Provocando así Una disputa interna Que habría partido Al grupo ¿Y vos crees Que a esto Se debe el flojo Momento de Independiente? Y de momentos Complicados A pesar Del anuncio De Tinelli De ayer Hoy Gaich Y Herrera Se entrenaron Con la sub-23 De Argentina De cara A los pre-olímpicos Por lo que ambos Serán una posible baja Para San Lorenzo En esta pretemporada Y en los primeros Partidos De Superliga Algo Que por ahora Tinelli Buscará evitar Y del deseo De San Lorenzo Con sus promesas Gallardo Desea dos grandes Promesas Del fútbol Argentino Una Una es la comentada Por ayer Que tomó Mayor trascendencia José Paradela El zurdo De 21 años Que fue potenciado De gran manera Por Diego Maradona En Gimnasia de la Plata Haciendo Que Gallardo Se fije en él Y ante este interés Y todo el ruido Mediático Que tuvo en estas horas Por el titulado Nuevo Nacho Fernández Por su buen pie Y visión periférica De toda la cancha Desde Lobo Que no está bien Económicamente Anunciaron que su volante Tiene una cláusula De 9 millones Y medio De dólares Y de Paradela La otra joya Argentina Es el para mí De lo mejor De la actual Superliga Se trata de Nahuel Bustos El goleador Del torneo local Actualmente en talleres Que gusta Y mucho al muñeco Por su talento En el uno contra uno Y su permanente Llegada al gol Y este Gran jugador Es por ahora Un deseo Un tanto lejano Porque cuenta Con una pesada Cláusula De 18 millones Y estos precios A River Lo espantaron un poco Teniendo en cuenta La situación del club Igualmente cuentan Que los sondeos De los colaboradores De Gallardo No fueron pensando En este mercado Sino Para el próximo Pensando en una Futura venta De algún jugador Importante Que deje una Fuerte suma De dinero a River Para poder Reemplazarlos Por alguna De estas joyas Con gran proyección Y para vos Será un buen Reemplazo Bustos De una posible Salida De De La Cruz O paradela De Nacho Fernández Que opinas vos Y de los rumores De llegadas Mientras Armani Disfruta de la vista Del océano En una playa Paradisíaca Y Juanfer Quintero Pasea En una moto Por Colombia Lucas Prato Pasaba ayer Por la radio Del Pollo Del Pollo Viñolo Donde además De contar Que ya arrancó A entrenar Pensando en volver A su más alto nivel Recordó la final De Madrid Agradeciendo Lo conseguido Esa final De Madrid Te marcó A todos Fue un antes Y un después La verdad que Hubiese sido también Si habiésemos perdido Un antes y un después Creo que Fue una final Que no sé si Se va a volver a dar Se dio una semi De nuevo Así que bueno Tuvimos la suerte De ganar Y nada De quedar un poco Cuando gané la copa Hablé Y creo que lo hablé También después En el mundial de club Y dije No yo no le podía pedir Más nada al fútbol Porque gané la copa Libertadores Jugué en la selección Entonces como que Estoy re agradecido De la carrera que tuve Además El oso Habló de la relación Con su hija Hincha de boca Contando una divertida Anécdota Tenés una nena No? Si una nena Pía Te va a ver? No Poco 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 porque Bueno la madre es hincha de boca Así que me salió Para el otro lado Me salió para ver Enfrente O sea va a haber más No 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 va No le da mucha pelota Al fútbol La verdad Pero sabes quien sos O sea que la gente Te pide fotos Te pide doctora Porque ve tus goles Si 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 aparte Nada Estuve enojado Un tiempo después de Madrid También Ah se calentó Estaba enojado Estaba enojado Y para cerrar Prato Se desahogó De la final perdida Ante el Flamengo En la que terminó Cuestionado Por un error Mi enojo No está por perder una pelota No está por Va a sonar feo Lo que digo Ni siquiera por haber perdido O sea porque yo sé Que nosotros ganábamos Perdíamos Y al que le duela No lo tomo como ego Pero nosotros Lo pasamos por arriba Obviamente El segundo tiempo El desgaste que nosotros hacemos Nos costó Pero bueno Ahí es donde fue Mi tristeza O mi enojo Yo entro para darle aire Y bueno Perdí una pelota O yo no le pude dar Esa frescura Que el equipo necesitaba Y era más que nada por eso Y me sentí Mal por eso solo Después no Después Estoy Agradecido por el apoyo Del cariño Y estoy también Totalmente de acuerdo No de acuerdo Si no Sé que no le voy a gustar A todo el mundo Sé que hay mucha gente Que también me espera Que te equivoques Así que no me La crítica La crítica futbolística Que no me molesta Y con las palabras de Prato Nosotros terminamos el video de hoy Y lo que importa acá Como siempre Es vos ¿Qué opinas? ¿Qué te parecieron Las declaraciones de Prato? ¿Qué calificación Le darías Del 1 al 10 Por su año en River? Y con respecto Al mercado de pases ¿Crees que le conviene a Boca Ese trueque Por Paolo Guerrero? ¿Y pensás que River Tienes que esperar A estas promesas? ¿O pensás que deberían Hacer un esfuerzo ahora? Decime tu opinión En la caja de comentarios Nuestro lugar del debate Donde no puede faltar Tu opinión O si no Tu me gusta A un comentario Que te haya parecido Gracioso Interesante O con el que vos lo leas Y te sientas identificado Y no te olvides De apoyar A esta comunidad Simplemente suscribiéndote En caso que no estés suscripto O compartiendo este canal O este video Con un amigo Así seguimos creciendo juntos En esta Gran comunidad del fútbol Y con todo esto Que nos trajo el viernes Llegó el momento De despedirnos Espero que te haya gustado Este video Y ahora Nos estaremos viendo Seguramente mañana Para una nueva maratón Con las noticias Más destacadas del día Así que sin más decir Mi nombre es Joaco Y nos vemos Hasta el próximo video Nos vemos Y chau Yo